Una fuerte granizada que se registró en las inmediaciones del Rancho Alegre, municipio de Zacapu, Michoacán, dañó 19 viviendas construidas de madera y lámina de cartón, generando una afectación a 34 familias que las habitaban. La granizada, acompañada de lluvia y fuertes vientos, se registró la tarde del lunes, sorprendiendo a los habitantes de esa ranchería al destruir prácticamente los techos de lámina de cartón de las 19 viviendas y afectando también algunas pertenencias como colchones, ropa y enseres domésticos. Al lugar acudieron elementos de protección civil municipal, quienes realizaron una evaluación de daños y a su vez solicitaron el apoyo de la dirección estatal para buscar la manera de apoyar a los afectados que prácticamente quedaron a la intemperie. Para Coasar TV, Sandra Saenz.